Siento el lugar en que estoy vivo. El viento bajaba de las montañas en las mañanas de febrero y las nubes se quedaban allá arriba en espera de que el tiempo vuelo en las que se hiciera bajar al baño. Mientras tanto dejaban vacío el cielo azul. Dejaban que la luz cayera en el juego del viento haciendo círculos sobre la tierra removiendo el polvo y batiendo las ramas de los naranjos. Y los gorriones reían. Picoteaban las hojas del aire hacia caer y reían. Era esa época. En febrero, cuando las mañanas estaban llenas de viento, de gorriones y de luz, me acuerdo. Mi madre murió entonces. Que yo debería haber gritado. Mis manos tenían que haberse hecho pedazos aflojando en una desesperación. Asumieras tu querido que fue. Pero acaso no era alegre aquella mañana. Con la puerta abierta entraba el aire quebrando las vías de la llena. Y los gorriones jugaban. Y las lomas se mecían las espinas. Le dio lástima que ella ya no volviera a ver el juego del viento. Y las tiras de sus ojos a la luz. Y mi madre murió. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video